Hola a todos y bienvenidos al canal Julio no han habido vídeos porque he tenido problemas con la ADSL y no podía subir vídeos, así que al final he optado por borrarlos y esperarme a que me lo arreglasen esta va a ser la prueba, espero que sí que lo pueda subir bueno, esto lo llevo dicho en tres vídeos, pero bueno, no pasa nada no pasa ras bueno, el invento para grabar, vamos, de 10, estoy encantada y vamos con la edición de agosto julio, no terminé, no he terminado el mes de julio porque al final decidí cogerme vacaciones de todo y se quedó en la semana, ya no lo recuerdo en la semana 28, fue lo último y no terminé de escribir cosas así que julio se quedó ahí y ya estoy preparando agosto que ahora ya sí es el mes donde empezamos a intentar coger un poquito de rutina tampoco quiero hacer mucho la ola, pero bueno, allá vamos agosto, un precioso delfín a ver si se me pega un poco la inteligencia de estos magníficos mamíferos y vamos allá como siempre el calendario frase del mes a ver si así dejo de darle vueltas a las cosas y el aplazamiento es el asesinato de la oportunidad Oscar White a ver si es verdad y dejo de aplazar cosas y empiezo a hacer previsión de septiembre todavía no he puesto cosas ya sabéis, cumpleaños, importante que no, urgente el calendario los dos días de julio lunes y martes tengo que terminar de poner cosas y notas y sigo con el farito los faros como tenía en julio y ahora vamos a agosto agosto delfín y he cambiado también la manera de de tener la semana a la vista ha pasado de ser así así a ver qué tal yo voy probando y me pongo las fechas de esta manera voy a poner cuatro días lunes, martes, miércoles, jueves viernes, sábado, domingo y notas al domingo le voy a dar el mismo tamaño que al resto de los días porque los domingos perdón los domingos para mí son hábiles cojo fiesta del estudio los sábados pero como los sábados tengo tantas cosas que hacer pues le he dado todo el mismo tamaño y solamente he hecho esta semana porque no quiero que sea muy grande el vídeo para poderlo subir francamente si veo que me sube bien pues entonces sí que os haré los vídeos un poquito más largos y más completos quiero enseñaros también cómo estoy preparando los menús semanales y luego un par de cositas más que tengo por aquí pero lo dejaremos para el próximo si éste consigue subir y si éste no sube pues me pondré a llorar en un rincón así que espero que os haya inspirado os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo a continuación de esto ya sabéis va depresita y corriendo como lo he hecho venga hasta luego chau chau un saludo un saludo un saludo y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!